Se trata del patrullero Víctor Manuel Bertel González, quien prestaba su servicio en el municipio de Yarumal y estaba desaparecido desde el pasado sábado 7 de julio, cuando se desplazaba desde el departamento de Sucre luego de sus días de descanso. El hecho se habría presentado cuando intentaron hurtarle la motocicleta en que se movilizaba. Su cuerpo fue hallado en jurisdicción del municipio de Caucasia, a orillas del río Cauca con impactos de arma de fuego. La Policía Nacional, en coordinación con la gobernación de Antioquia, ofrece hasta 30 millones de pesos para que recibamos la información correspondiente y dar con la captura de los responsables del deceso de nuestro querido patrullero. Según el coronel Cabrera, el patrullero Víctor Bertel, con 25 años de edad y 3 en la Policía Nacional, había recibido dos condecoraciones y nueve felicitaciones en la institución. ¡Gracias!